¡Suscríbete! Pero como veis ahí al principio voy a intentar capturar lo que es la bandera de B Y veis que me mata nada más capturar Pero el truco está, como os he dicho un montón de veces Veis, mata a uno, mata a otro, capturo la bandera de B Y bueno, fijaros, ya tengo ahí medio Vsat, más de medio Vsat Casi el Lodestar y el VTOL Sabéis que mientras que conseguís ahí lo que es el Lodestar Prácticamente tenéis el VTOL O sea, son rachas bastante fáciles de conseguir Una que conseguís lo que es el Vsat Ya tenéis todo Por eso os recomiendo siempre que vayáis a sacar unas rachas altas Tipo Lodestar, Perros, Enjambre, VTOL, Warth, etc Yo creo que es imprescindible sacarse lo que es el Vsat Sobre todo para vuestros compañeros Para vosotros, para que nos maten Para conseguir la siguiente racha Yo creo que es imprescindible Y bueno, veis ahí que justo me dan la vuelta Y veo que mi compañía al final no lo mata que es Killy Y digo, pero bueno tío, menos mal que me giro y al final la acabo matando Y bueno, aquí voy a capturar ya la bandera de C Vamos a capturarla ya que cambie el respawn justo Digo, venga, ya tenemos lo que es el Vsat Y ahora sí, como veis, a ver, eso Y bueno, como veis, llevo la granada a Pen Sí, estoy harto ya de que todo el mundo la lleve Todo el mundo la lleve Y me joda que si el Vsat Que si, vamos, que jode todo, ¿no? Lo que es el radar, las rachas y tal Digo, va, me la voy a poder Porque es que encima da mogollón de puntos de asistencia Y veis que vengo aquí por detrás Mata a uno, mata al otro Bueno, me da una asistencia, mata a uno Y vengo por aquí, lanza ahí el T4 Mata a otro Digo, venga tío, mata a este, al otro Bueno, al final nada más que mata a uno Me da asistencia Dispara ahí este de final Bueno, casi me mata Justo le mato Madre mía, al rojo vivo, chavales Y bueno, veis que saco ya lo que es el El Lodestar y el Vtol Prácticamente seguidos Y bueno La verdad que como habéis visto muchas veces En mis vídeos y tal No he conseguido lo que es la racha del Vtol La verdad es que no es una racha que me guste tanto ¿Vale? A lo mejor en este mapa es idóneo ¿Vale? En este tipo de mapas Tipo Nuketown Tipo Hayaket La verdad que funciona bastante bien el Vtol ¿Vale? Porque lo único que es espiar lo que es el respawn Y empezar a disparar todo el rato Pero como veis eso si se mete dentro Pues no tiene nada que hacer Aunque el Lodestar sí, no embargo Podéis meter algún misil en la puerta Lo que sea en alguna ventana Y podéis matar bastante más Pero como veis eso Si consigues lo que es el Bueno, vuestros compañeros Empiezan a matar Y empieza a cambiar lo que es el respawn y tal Pues es bastante más fácil Y bueno, directamente eso Según terminó lo que es el Vtol Veía que he llevado bastante tiempo Para lanzar el Lodestar Digo, venga A ver si consigo también el Vsack Matando a todos los que podía Y la verdad es que eso La gente ya se empezaba ahí a quejar y tal Pero bueno Como siempre, ¿no? Lo típico La gente empezaba a abandonar las partidas Y era bueno Digo, vamos a ver si Empieza a matar a la gente Y bueno Como veis ahí Está un suscriptor mío, ¿vale? Un saludo a Napolitan Ahí que está justo en la partida Ni me he dado cuenta Pues había cambiado el nick Y bueno, un saludo para él Y la verdad es que Es eso Que la verdad es que gracias a él Y a algunos más Que no se fueron de la partida, ¿vale? Pues me pude sacar la partidaza tan buena Y tan increíble Que hacía un montón de tiempo Que no conseguía una partida tan buena, ¿vale? Ya de que tanto la gente se iba O pues a lo mejor no me salía una partida incluso, ¿no? Como veis ahí voy 38-1 de momento Y queda todavía muy llen de partida Veis que vamos 88-43 de puntuación Queda un minuto de la primera ronda Y toda la segunda ronda entera Prácticamente, o sea, lo primero que es eso Una vez que queda Pues una ronda y tal O vamos así Lo que procuramos es Pillar las menos banderas posibles, ¿no? Pues para que dure más la partida Lo que sea, podéis matar más Aunque bueno Si queréis conseguir lo que son los puntos Conseguir también las rachas Pues bueno También es más fácil conseguirlas A través de las banderas, ¿no? De los puntos de las banderas Aunque bueno, ya os digo Por ejemplo Si estáis a punto de conseguir lo que es Pues alguna racha tipo implacable Blutal o nuclear Pues eso Cuanto menos banderas conseguáis Más va a tardar la partida En terminar Y bueno Como veis ahí consigo ya El segundo holo de estar Bueno, digo Venga, voy a conseguir la última baja Me la juego ahí Con el pen Consigáis los puntos Con la asistencia Del pen Ya sabéis que ya Vamos Todo el rato Tú lo lanzas, ¿no? Bueno, ahí lo hubo esa Si me da asistencia Y al final no lo mato Con el C4 Veo este que viene por aquí dentro Digo, este es mío Este es mío Me la juego, me la juego ¡Eh! Ahí muerto Efectivamente Y justo me tumba ahí Buah, me pongo nervioso Venga, sí Agacha ahí Pero menos mal que me doy cuenta Del tiempo Y no lanzo la racha Madre mía Menudo Fall Hubiese sido si hubiese lanzado la racha A falta de 5 segundos Pero no Al final me di cuenta Y bueno, como veis 42-1 Y todavía queda la segunda ronda Digo, bueno Esto puede ser épico Esto puedo conseguir Venga, vamos a intentar conseguir las 100 bajas Llevo un poquito menos de la mitad Queda, bueno La gente también De todas formas Era lo improbable, ¿no? Que aguantase lo típico Toda la ronda Incluso en que entrase gente Era complicado, ¿no? Porque según entrasen Y hubiese sido Tipo un Lodestar O un W encima Pues la verdad es que Eso se iban a pirar Era lo más lógico, ¿no? Que muchas veces entres en una partida O nos están arrasando Y dices, pero bueno ¿Qué pasa? ¿Me voy a meter aquí? ¿Voy a morir? Digo, no Y bueno, guay Aquí me doy todo el rulo Para intentar eso Irme al rincón más Vamos, más oscuro de ahí Del piso de arriba, ¿no? Para que no me encuentre Que hay muchas veces Que eso es justo A lo que en la racha se encuentra Y nos joden la siguiente racha Y la verdad es que no me apetecía Porque iba bastante bien Nada más que me habían matado La primera vez, ¿no? Según empezaba lo que es la partida Y bueno, veis ahí Que siguen abandonando la partida Pero bueno Todavía se quedaban algunos cuantos Vamos Napolitán todavía seguía ahí La verdad es que es eso Por lo menos aguanto Lo que pudo el pobre Y bueno Como veis eso Lo que os he estado comentando Este tipo de rachas El V-Tolf La verdad es que Me gusta y no me gusta Ya os digo Que hay en algunos mapas Que es que no me hace Ni pizca de gracia Vale, no sé La verdad es que no me ha gustado mucho Prefería a lo mejor Lo que es el El spray del modo Warfare 3 Y eso Y parecía lo mismo Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver Esto no atraviesa ningún tipo de pared Veis que estaba ahí justo Disparando ahí En el respawn de C Y la verdad es que no atravesaba Ni siquiera eso Y sin embargo un subfusil y tal Pues le atraviesa todo Y luego con ese tipo de arma Que lleva un LOD Vamos, un V-Tolf De esos que tiene Unas balas increíbles Gigantes Y nada Nada de calibre Es grandísimo Y la final Eso no atraviesa Así que bueno Todavía queda un poquito de partida Vemos a ese que está ahí a FK Le dispara a la cabeza Digo, venga tío Una asistencia más Consigo otro V-SAT Digo, vamos a intentar conseguir Lo más rápido posible Lo que es el otro V-Tolf Otro LOD Star y tal Vemos ahí Otra, le mato Digo, venga V-SAT Lanza a ese Digo, bueno Todavía queda aquí uno Quedan tres en la partida Digo, venga Asómate, asómate Efectivamente Se acaba Ya a ver si veía uno Venga a ver si veíamos otro Se le matan Al abajo Y bueno Ya estará lo complicado Ya quedaban nada más que 10 puntos Para repartir Y bueno La verdad es que Tenemos todas las banderas Al final se acaba La partida bastante rápido Y bueno La verdad es que es eso Es una partida bastante buena En este mapa Que la verdad es más fácil Que en otros mapas Que más grandes y tal Y bueno Lo dicho 79-1 Al final acabo la partida Espero que os haya gustado Comentadlo Y un like si os gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós